Con una sesión solemne, extraordinaria, desarrollada en el Polideportivo 21 de abril de Puerto Aysén, el Consejo Regional Corea Aysén, encabezado por su presidente Sergio González Borges, rindió cuenta pública de gestión correspondiente a los años 2019 y 2020. Tal como establece la Ley 19.175, el CORE debe dar cuenta pública en diciembre de cada año al Intendente, al Consejo, a los alcaldes y a la comunidad sobre normas aprobadas, resoluciones adoptadas, acciones de fiscalización y todo hecho relevante. En esta oportunidad, la cuenta comprendió los periodos 2019 y 2020 debido a los movimientos sociales definidos el año pasado, informando que el trabajo se materializó en 60 sesiones, a través de las cuales se logró adoptar 585 acuerdos, que involucraron más de 356.700 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDM. En su presentación, Sergio González destacó la ágil articulación institucional para atender las urgencias de la comunidad de Senina. Tras la pandemia, entre ellas, canastas de alimentos, ventiladores mecánicos y proyectos de microempresas, del comercio, gastronómicas, turísticas y de servicios, entre otras. Asimismo, destacó la preocupación de los consejeros y consejeras por mantener la presencia en sus respectivas provincias, acogiendo los planteamientos de los habitantes de las diferentes localidades y resaltó el convenio con el Ministerio de Salud para la renovación de los hospitales de Cochrane, Chile Chico y construcción de Cespán Coyhaique. Tras recibir formalmente la cuenta pública, Yoconda Navarrete destacó la labor colaborativa y representativa de las prioridades y necesidades de las cuatro provincias. En la ceremonia se entregaron distinciones de reconocimiento a los ex consejeros Lilian y Nostroza Parra, Marcia Rafael Mora y Julio Uribe Alvarado. Asimismo, a la banda benemérita instrumental de la Prefectura de Carabineros Aysén Nº 27 por su aporte e importancia en el patrimonio regional y nacional. Buscando afianzar la transparencia y control social en la gestión pública, la sesión solemne y extraordinaria fue transmitida en directo y está disponible para la comunidad a través de Facebook Live, junto con las sesiones plenarias y de comisiones del Consejo Nacional de Ingeniería. A la participación ciudadana.